por fin chica acaba de llegar el comedor oh dios gracias el comedor que tanto había esperado que en otros vídeos yo lo había comentado a todos ustedes que estaban espera de ese comedor pues ya está aquí la agencia ha llegado en este momento así que lo voy a recibir y en breve se los muestro a ver si está en perfectas condiciones así que en unos instantes le muestro el comedor mira también hay una silla pelada una silla pelada así de sencilla entonces miren chicas llegó el comedor pero como ustedes verán tiene tres sillas porque tuve que devolver una porque estaba toda pelada no se la aceite así a la mueblería entonces miren otra cosa esto no me gustó esto porque si esto es gris no debieron de haberle puesto ese ribete de ese color crema pero ya yo veré que haga con eso esa mueblería se llama ya dira muebles y lamentablemente no se la voy a recomendar a nadie la mueblería porque son muy pero muy irresponsable con las entregas de los artículos ese juego de comedor yo estaba pagándolo con un número de la lotería y salió el 21 de julio casualmente ese mismo día de mi cumpleaños salió el número 55 ellos debieron de haberme entregado a la semana siguiente de haber salido el número pero hoy 8 9 de agosto fue que me vinieron a entregar y para ello al mar la mesa yo tuve que salir a buscar ese taladro prestado mirenlo ahí para ello al mar la mesa porque el que el que yo tenía no tenía batería y aparte de que tuve que devolverle una de las sillas porque estaba toda pelada lo que quisieron fue como un támele eso a la silla y yo le dije no mi amor yo no te voy a recibir esa silla te la puedes llevar y sé que se la llevaron pero gracias a dios ya está aquí falta una silla me costará ir a buscarla yo porque si me pongo a esperar que yo vuelva a traerla quien sabe cuando la traigan pero ya salí de eso ya tenemos el comedor aquí en la casa incompleto pero lo tenemos y estoy aquí en la casa de mi hermana cecilia miren estamos preparando un juguito de chinola y dejenme enseñarles que mata de lechosa tan bellas chicas bellas como están se me olvidó saludar a miren que mata más linda de lechosa esto fue una semilla que ella regó de una lechosa que compró en el bravo y miren cómo está la mata y ese de chinola estamos aquí como que todo se llama cecilia la cuesta de san jose de la mata miren la casa se parte de ella la marquesina el de dos niveles ahí se ve miren a sus y sus y hola sus y di hola hola sus y saluda sus es su cocina en qué bonita te están llamando sus comedor me enseñarles a las chicas ahí está el comedor miren qué bonito con un poquito de reguero pero es el comedor y así y esa es su sala miren qué linda su sala muy bonita ahí se va el segundo nivel que está en las habitaciones es la entrada y esta otra habitación que hay ahí está la habitación es un medio baño y cogimos para acá en la tarde a visitar así que ahora nos vamos a tomar un juguito miren las más hay que linda tan la matica miren las suculentas naturales miren qué bella está su arregla su centro de venencia así que ahora vamos a tomar el juguito es su cocina muy bonita muy bonita y aquí está el jugo me lo voy a llevar ahora para tomárnoslo allí en la galería así que ahí vamos con el juguito rico de chinola miren llevamos romero de aquí del campo chinola ají se gustoso aguacate en roi aguacatico todo eso se da en este patio de la casa de mi hermana miren lo hay todo eso llevamos y ahora voy a comprar casa aquí aquí vamos a comprar ahora casa estamos en la casa vera como se llama la casa vera vamos a ver cómo se llama la casa vera nordeste ahora que venden dulce también saludo saludo mira de macadamia de coco guayaba cebolla jalapeño esta es una cazadera que estamos aquí y patricia hay panes secos ah pues vamos a llevar un par de panes secos yo quiero de de coco para probar compras todo lo que quiero si yo lo voy pagando todos pues llevamos una vez llevamos pronto de coco para nosotros también estamos aquí comiendo panes secos aquí ah nena ahí está rafael comiendo panes secos ahí está rafael comiendo panes secos ahí está rafael comiendo panes secos ese tiene grasa por eso me gusta está rafael comiendo panes secos está rafael con prática está rafael con prática me da me da una y lo que tiene M que significa mmm que pasa va a dejar de macadamia sí Miren cocaleca Cocaleca, de verdad que son dominicanos saben lo que es eso Eso es rico Miren, que son dominicanos saben lo que es eso Miren, que son dominicanos saben lo que es eso ¿Cómo la pasaste, Juan? Bien, 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 gracias a Dios Bien, me encantó La próxima vez vamos a venir por más tiempo Porque fue un ratico, llevamos panecico, cazabe, mango, ají, semillas de cajuiles De todo, de todo Chinolas Chinolas Muchas cosas hay para acá Así, romero La guagua lleva un olor a romero riquísimo Y aquí vamos bajando la carretera Rumbo a Santiago Santiago City La guagua lleva un olor a romero riquísimo Todavía vamos bajando Y allá, allá, allá se ve Santiago Allá se ve por allá, ya están las lomas Todas las curvas Muchas curvas en la carretera Mucho cuidado Cuando vengan por aquí, tengan cuidado Porque por acá está la peligrosa Hay que tengan cuidado Muchas curvas Muchas personas Domingo vienen del río Vienen medio borrachito Sí Con precaución Mucha precaución Y siguen la curva Bajando de San Jorge de las primadas Hay un doblado, ¿eh? ¡Uepa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!